¿Han notado que cada estación del año tiene sus características, su encanto y su atractivo? El verano parece una fiesta de colores, sabores y alegría. Los niños disfrutan de unas largas vacaciones, viajan, comen mucha fruta, toman mucho sol y se bañan en los ríos y lagos, van de camping y ayudan a sus abuelos en el huerto. En otoño se trabaja mucho, tanto en el campo como en la ciudad, y todos se preparan para un invierno largo y frío. Los pájaros emigran al sur, muchos animales guardan la comida y el sol ya no calienta tanto. En invierno, con la llegada de nieve, todo se convierte en un cuento de hadas. Los niños se tiran bolas de nieve, hacen monigotes, patinan y montan en trineos. Y después de un largo sueño, por fin, la naturaleza se despierta y da una nueva vida a todo lo que nos rodea. Plantas, animales, pájaros, campo, paisaje, etc. ¿Sabían que la primavera en España y en Rusia se diferencia en muchas cosas? Este tema decidieron discutir Pablo e Iván, que son muy buenos amigos desde hace tiempo. Hola Pablo, ¿qué tal te va? ¿Qué me cuentas? Hola Iván, cuánto me alegro de verte. Imagínate, me siento súper feliz porque estoy de vacaciones. ¿De vacaciones? ¿Ahora? ¿Tan temprano? Porque normalmente, la primera semana de abril, tenemos vacaciones de primavera. Vaya hombre, qué sorpresa. En España las tenemos en Semana Santa, habitualmente a mediados o a finales de abril. ¿Qué haces ahora? Mi hermano y yo pronto iremos con otros miembros del Club de los Amantes de la Naturaleza al parque a observar cómo empiezan a brotar los árboles y aparecen las primeras hojitas verdes. ¿Tan tarde? En España ya están floreciendo los árboles frutales. Es una maravilla contemplarlo. Claro, porque el clima de España es mucho más caluroso. Y en Rusia, en febrero todavía hay nieve. No me digas. Cuéntame algo más sobre la primavera en Rusia para que pueda contárselo a mis compañeros de clase. Pues mira, es impresionante ver el vuelo de pájaros en bandadas que van formando una V. En Rusia habitan muchas aves migratorias. No lo sabía, pues en España los pájaros emigran sólo del norte al sur del país donde hace más calor. Fíjate, en Andalucía en invierno hace más de 20 grados. ¡Qué suerte tenéis! Nosotros, al contrario, sólo en primavera podemos empezar a disfrutar del sol y el calor. Y a ti, ¿qué te impresiona más en esta época? Sabes, francamente me encanta la floración de lilos, cerezos, manzanos, ciruelos, perales, tulipanes y narcisos. ¿Lilos? No me suena esta palabra. ¿Podrías describirme esta planta? Por supuesto. Sabes, es un arbusto bastante alto que florece a finales de mayo y tiene flores pequeñitas. Puede ser de varios tipos. Blanco, morado, celeste, rosa y lila. Aquí tenemos una costumbre muy divertida. Si alguien encuentra una flor del hilo de cinco pétalos, tiene que comerla y a la vez pedir un deseo. ¡Ja! ¡Qué guay! Voy a contárselo a mis amigos. ¿Y tú lo haces? Por supuesto. Sobre todo en la temporada de exámenes. Oye, ¿qué te parece si te invito a España para que veas un lugar maravilloso que es el Valle del Jerte, en la provincia de Cáceres? Los turistas de todo el mundo van allí para ver un paisaje único, cuando miles de cerezos están floreciendo a finales de febrero. Es un cuadro inolvidable. Siendo miembro del Club de los Amantes de la Naturaleza, ¿te gustará? ¡Genial! Y yo, de mi parte, te invito a Rusia en mayo para que veas con tus propios ojos todo lo que te he contado. ¡Decidido! ¿Y cuándo hablaremos la próxima vez por Skype? ¿El fin de semana, te parece? De acuerdo. Que lo pases bien. Hasta luego. Que te vaya todo bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.